bueno jugones pues se acaban los Tots de la liga vamos a abrir un Tots de la liga garantizado y también un sobre el último sobre en este caso que he podido hacer de 11 más 81 vamos a ver si encuentro mi Tots garantizado si no me lo he pasado aquí está Tots de la liga garantizado vale y tenemos también un 11 81 en este caso pues esto lo último ya porque como sabéis viene en este caso unos nuevos Tots vale que en este caso serían de la liga francesa así que vamos a abrir este vamos a ver si nos toca algo bueno y ahora a continuación toma nos sale Tots alemán portero oh no no te creo tío otra vez teresterien chicos me ha salido teresterien 500 veces que pereza y me sale FQ rep no te quiero chicos nos salen dos repes en este caso tenemos a FQ rep bueno 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 te locos vale vamos a hacer algo rápido con esto y continuamos vale porque vamos a hacer alguna mejora vamos a hacer alguna mejora y volvemos bueno pues hemos hecho una reutilización express vale vamos a abrir las dos mejoras que tenemos aquí tenemos dos Tots de la liga garantizado vale vamos a ver si me ha merecido la pena porque hemos dado dos Tots de la liga vamos a intentar conseguir pues otros dos Tots pero uno como eran repes vale así que venga vamos a abrir este primero vamos a ver si no me sale un repe vale si hay suerte y no nos sale otra vez teresterien vamos a por ello chicos que no sea alemán francés MCO no te creo me vuelve a salir FQ repete me vuelve a salir FQ otra vez tío esto es increíble bueno pues nos sale FQ otra vez vamos a ver que puedo hacer con esta carta ahora y nada vamos a intentar otra vez hacer algo bueno como veis de momento bastante fail este intento a los últimos Tots de la liga vamos a ver si lo solucionamos o que hacemos vamos a abrir el último que tengo garantizado y vamos a ver si no me vuelve a salir teresterien of FQ porque sería una vergüenza chicos espero que por lo menos después de todo esto nos salga uno muy bueno así que le damos a la de una a la de dos y a la de tres el último intento chicos vamos a por ello por favor que no sea otro repes chicos otro moment repes chicos bueno pues hemos perdido un montón de cartas a lo tonto la verdad no ha tenido mucho mucho sentido esto que ha sucedido aquí hoy porque aparte de que hemos perdido los dos repes que los podemos haber utilizado en algo no sé ha sido un despropósito que nos han salido todo el rato repes y encima de mayor a peor increíble bueno os espero en el siguiente vídeo espero que os haya gustado like y suscribiros para más y nos vemos en el siguiente hasta pronto un saludo y y Gracias por ver el video.